Dios, todo de pie, vamos a levantar nuestra mano, contentos de salir en la presencia de Dios, ya tenemos con vosotros al Pastor Francisco Córdoba Rodríguez y le recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya La Gloria a Dios, da El Creador El Creador que hizo los cielos y la tierra, Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gracias Señor, gracias te damos, Amén Y Amén, todo digan Amén Señor Jesús, Gloria a Dios, Aleluya Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, Amén Aleluya, saludamos también allá en Pisco, estamos ya saliendo con Caena Radiovisión En los 15.50 de la amplitud modulada para dar a conocer la salvación del Señor Jesucristo que ha traído hace dos mil años, Amén Jesús vino para que todo el que cree en Él no se pierda más tenga vida Eterna, Amén Vamos a ver un momentito hoy de la campaña Guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumbarías y enfermedades incurables, Amén Gloria a Señor, el diablo está desesperado porque le queda poco tiempo Y el diablo utiliza a los brujos, a los hechiceros, macumberos, hombres y mujeres Mayormente hay mujeres brujas ahora, Gloria a Señor Hay en Ferreñafe, hay mujeres que van y entierran brujería al lado de la iglesia Si esas mujercillas no se arrepienten, pronto el diablo se los va a llevar al infierno, Gloria a Señor Porque ese es el lugar de los hechiceros, Apocalipsis 21.8 dice Los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda Gloria a Señor, la hechicera, el hechicero cree que está burlándose de Dios Aleluya, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar eso va a ser Y Dios está mirando a los buenos y a los malos y a cada uno le va a dar su pago según sus obras Gloria a Señor Vamos a orarlo en su mano para Dios, vamos a atar demonios de brujería, amén Gloria a Señor, comienza a decir Gloria, Gloria, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Señor, que nos perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, mi Dios En el nombre de Jesús, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya Oramos a ti Señor, para que nos ayude Señor, nos fortalezca Señor, aquí estamos peleando la buena batalla, Aleluya Hoy estamos en la campaña, en guerra con la misericordia, te pido Señor, la liberación total de las almas, te pido Señor por tu pueblo también, que hacen los brujos, brujerías, libértalo Señor, liberta Señor, oro por Ferreñafe Señor, por el dirigente que está en Ferreñafe, Dios mío, por causa de las brujerías Señor, en Ferreñafe muchos hermanos Señor, Aleluya, caen en pecado porque el brujo trabaja Señor, liberta Señor, liberta Señor, liberta Señor Todas las iglesias, ven de gustar a cosecha, liberta tu pueblo mi Dios, en todo lugar Señor, en el nombre de Jesús, acto demonios, acto brujerías, acto hechicierías, en el nombre de Jesús, sal demonios, sal demonios, sal demonios, salga, en el nombre de Jesús, gracias Señor, salva las almas mi Dios, salva las almas Dios mío, bendice este día domingo la campaña y también la cena del Señor en este lugar, bendice todas las iglesias, ven de gustar a cosecha, oro por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, guárdalos Señor del maligno, guárdalos de brujería de este día, oro paterno por cada hermano, cada hermana que se encuentra en este lugar, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, confírenme la bendición, salen los enfermos que han venido en este día, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, tome asiento, siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia pente a agotar la cosecha, en Chosica y el norte, para el morante, aluya en el distrito de la victoria, provincia de Chiclayo, región de Lambayeque, gloria al Señor estamos transmitiendo en vivo a muchos lugares donde se encuentra cadena, radiación y otras emisoras también que están saliendo ya estamos saliendo en Lima con Radio Moderna 930, en esta hora justo a las 9 entramos, gloria al Señor hasta la 1 de la tarde después por la noche tenemos de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana en Radio Moderna 930 también en Lima estamos en cadena de radiovisión en los 780 de la amplitud modulada la iglesia en Lima hoy está en Jeromokevo 568 también está en Comas, ahí en la antena de cadena de radiovisión, ahí en el local que es donde se reúnen los hermanos para predicar la palabra de Dios ahora continuando con la reunión vamos a invitar al coro de jóvenes hermanos que traen especiales para nuestro Criador amén, pasen los hermanos Jesús te ama, Jesús te llama pecado que estás afuera pecado que estás afuera Jesús te ama Jesús te llama oh ven ahora pecado que estás afuera la iglesia la cosecha es llena del poder de Dios es llena del poder de Dios la iglesia la cosecha es llena del poder de Dios es llena del poder de Dios Jesús te ama Jesús te llama oh ven ahora pecado que estás afuera Jesús te ama el Criador que estás afuera la iglesia la cosecha es llena del poder de Dios la iglesia la cosecha es llena del poder de Dios amén amén